Tiene mercado que le encanta pegarle cerrado, pero eso se colocan dos ahí tapando también la vista que pueden incomodarle a Godínez. El silbatazo, la danza del área, los empujones, las cargas, mayor, ya se bota, pelota que viaja al poste, lo bota, gol! 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 Gol de Tigre! Gol de Tigres, Greta, cierra la pinza, después de que ese balón se estrella en el traveseño, y así la dama de hierro, hace que reviente el volcán, y toma ventaja de nuevo el equipo de Tigres, dos por uno! Ahí está este tremendo, tremendo gol, llega la dama de hierro, dos a uno marcador, y este es un gol por la salud, y con este gol apoyamos con diez mastografías a mujeres de escasos recursos. Gracias, muchas gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa, y TUDN. Para eso cobra sí mercado, sí buscando el olímpico, pero buscando también la falla de alguien, algún rebote, y llega justo a la cita a Greta Espinosa, que por ahí se andaba cayendo, nunca le toma cadena a la marca, y lo que hace Katy Martín...